Hola, buenas noches, Dios les bendiga, les habla el hermano Sergio Vaquera del Ministerio Jesucristo es la respuesta. Quiero rápidamente hablarle un poquito sobre esa parábola, la verdad, de Mateo capítulo 13. Realmente, mi hermano, habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y siempre hemos dicho, mi hermano, que realmente, como lo dijo el Señor, que un día el trigo será puesto en el granero y la cizaña será quemada. Toda la gente quiere ser trigo y qué bueno. Pero déjame hablar rápidamente, mi hermano, en dos, tres minutos, el peligro de ser trigo. Escúchame bien, el peligro de ser trigo. Bueno, primero, te hablo del peligro de ser cizaña, vas a ser quemado por el fuego, ¿ok? También dice que la cizaña va a ser quemada. Y eso habla realmente de una manera profética, mi hermano, de que todo lo que es cizaña, que no es realmente trigo, va a ser quemado. Pero bueno, ahora déjame te hago un poquito, te hablo del trigo. Y dirás, hermano, yo no soy cizaña, yo soy trigo. Pues si eres trigo y no cizaña, no te quejes. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si eres trigo y no cizaña, no te quejes, ¿ok? Porque el trigo va a ser zarandeado. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, ¿ok? Para zarandearte como trigo. Entonces, muchas veces vamos a ser zarandeados, hermano, ¿sí? Vamos a ser zarandeados. En el libro de Mateo, Juan capítulo 16, verso 33, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Santiago en el capítulo 1 dice, tener por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas. Creo que está diciendo todo eso. Bueno, en el tiempo de la separación del trigo y la cizaña, mi hermano, es un proceso. Es un proceso donde se corta juntos, hermano, primero es cortado, luego es separado, pero para separar el trigo y la cizaña se tiene que golpear. Sí, se tiene que golpear. Eso habla de las aflicciones que va a tener que pasar el verdadero trigo. Para que salga el verdadero trigo va a tener que ser zarandeado, va a tener que ser golpeado, es más, en los tiempos, hermano, antiguos, y mucha gente usaba esto, especialmente en el Medio Oriente, en Israel y en otras partes por allá, los golpeaban el trigo, lo pisoteaban con burros, había unas, quizá como una especie de plataformas que los pasaban alrededor del trigo, pisoteaban y quebraban todo, mi hermano, para que el trigo verdadero saliera. Es más, luego se aventaba para arriba. En otras palabras, tiene que pasar por un tiempo de purificación. El cristiano que dice que es trigo va a tener que pasar por un proceso de purificación. Va a tener que estar zarandeado, golpeado, limpiado, purificado, y cuando ya sale el trigo, la semilla pura del trigo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Hermano, para que te sirva el trigo, no es solamente que se vea bonito, va a tener que ser molido, molido. ¿Sabes qué, hermano? Realmente Jesucristo dijo estas palabras, porque ejemplos he dado para que sigan mis pisadas. La Biblia dice que Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Y así como él fue molido, nosotros también vamos a ser molido. El trigo va a ser molido, el trigo es molido, tiene que ser molido. ¿Para qué? Para que se haga blanco, es más. Te voy a decir una cosa. El trigo, los granitos nunca van a estar tan cerca, ni siquiera en la espiga, van a estar tan cerca los unos de los otros, que cuando se muere el trigo y se hace harina, entonces están juntos. ¿Quieres el trigo? Vas a ser molido, vas a ser golpeado, vas a ser lacerado, vas a ser limpiado, vas a ser purificado. ¿Y luego para qué es el trigo? Pues para ser, digamos, pan. Vas a tener que, hermano, ser pasado por el horno. Escúchame, por favor, pasado por el horno y luego ser partido. ¡Wow! El proceso del trigo, mi hermano. Ahora entiendes por qué mucha gente no quiere ser cristiano, por qué mucha gente avienta la toalla, porque dice, esto es muy difícil. Pero yo te voy a decir una cosa, que no importa todo el proceso que pase el trigo, ahí va a estar el Señor. El dueño de la era va a estar allí. Así como vos estuvo en su era cuando estabas siendo limpiada, así también Dios estará con nosotros en ese periodo de limpieza del trigo. Yo no soy ranchero, no fui campesino, no sé mucho de este proceso, pero algo sí sé, que el trigo pasa un largo proceso para que se cumpla el propósito de él. Y si usted va a tener que pasar un largo propósito, quizá un largo, más bien, un largo tiempo, largo proceso es la palabra, para que cumpla su propósito. A veces te vas a sentir que estás en el fuego, pero ¿sabes qué? Así como Mesac, Sadrach y Abednego, fueron echados al fuego, pero ahí en el fuego, ahí estuvo Dios con ellos. Y ahí siguen cada proceso que pases de esta vida para lograr el propósito y el potencial que Dios ha puesto en ti. Necesitas mantenerte firme. Así que ya sabes, trigo o cizaña. La cizaña va a ser quemada, el trigo va a ser procesado, pero uno para bien y otro para perdición. Te invito a que pase lo que pase, digan lo que digan, suceda lo que suceda, y le gusta a quien le guste, nunca te des por vencido. Recuerda, la palabra dice que Dios no nos dará más de lo que no podamos llevar. Qué bueno que decidiste ser trigo y no cizaña, porque el trigo es lo que Dios viene a llevar. Que Dios te bendiga y espero que compartas este video con amigos y familiares. Para todo aquel que osadamente diga, yo quiero ser trigo, que vea el precio que se tiene que pagar. Y luego diga, yo quiero ser trigo. Dios te bendiga. Bendiciones, hasta más tarde.